Vamos a iniciar la grabación y a dar algunas instrucciones nuevas. Bueno, una de ellas es que en el aula tienen un foro en el cual deben dar su opinión acerca de tres preguntas de un tema que aparece ahí. Bueno, sobre todo esto de lo que está pasando con esto de la cuarentena y todo este cuento, ustedes van a dar su opinión respecto a tres preguntas que tienen que ver con ustedes. ¿Vieron? No es que lo que ocurre en el mundo, lo que tiene que ver con ustedes, queremos conocer, por lo menos yo, la opinión de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son sus perspectivas a partir de esto? ¿En qué están pensando? ¿Cómo han reaccionado ante esta contingencia? Que, por lo que dice el ministerio, va a decir que se extiende hasta por lo menos en lo que es 2020. Entonces, mirar todo esto, ahí están esas preguntas, usted las debe contestar. Ahí hay tiempo para hacerlo, para que lo piensen bien. Hay tiempo para evitar eso que usted respondió, todo eso. La idea es conocer, que la universidad conozca, sirva como vocero para que conozcan sus opiniones, recomendaciones sobre esta contingencia. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, bueno, a partir de, ya saben, a partir de la próxima semana, arrancamos nuevamente con nuestras temáticas. Ya lo que nos falta es la nota de este segundo corte, de este segundo parcial. Y apenas la tengamos, al día siguiente estaremos montando en la plataforma de Saluten, estaremos montando las notas y enviándolas enseguida a Ciencias Básicas. Por favor, recuerden que el día jueves yo voy a estar conectado en tiempo real, sincrónicamente con ustedes. ¿Sí? Voy a estar allí, sincronizado, por este medio, por Teams. Así que yo les recomiendo que usted se levante, se conecte en Teams y se conecte en el campus virtual. Profe, pero es obligación meternos en Teams. No, no se trata de una obligación. Fernández, lo que trata es que si tú tienes algún problema, tú me lo podrías manifestar enseguida. Si no, tendrías que esperar, ¿adivinas hasta cuándo? Hasta el lunes. Ah, ok, ok. Entonces, como estamos en esta contingencia, que no es igual que tú allá me dices, profesor, dame un favor, en el salón presencial, acá hasta el lunes. Entonces, la idea es esa. Yo estoy conectado, recuerden que estoy conectado, pero estoy haciendo otras cositas, lógicamente, con respecto a ustedes, que es su obra. Creando cosas. Entonces, usted me dice, profesor, y me espera unos segundos, porque enseguida no voy a estar ahí con el micrófono abierto, enseguida. Tengo que cambiar de una ventana a otra, abrir el micrófono y me demoro algo, pero ahí voy a estar conectado, ¿verdad? A menos, lógicamente, que también no haya fluido eléctrico. Cuando, por algún motivo, fluido eléctrico o lo que sea, intente comunicarse con uno de sus compañeros a ver si él nos lo manifiesta. Si no, lo puede hacer a través también de, me imagino que muchos de ustedes han descargado también la app en el celular de Teams. Y entonces, por ahí también puede escribir el chat o algo para saber que usted, por ejemplo, no tiene energía. Y no se preocupe, al final, cuando ya termine el parcial, le daremos una extensión allí mismo. ¿Ok? Entonces, es para que sepan. Entonces, usted se trata de comunicar conmigo y me envía la razón. Yo miro también, porque yo reviso. Ya yo les he mostrado cómo se puede revisar y cómo más o menos uno sabe si es cierto, ¿no? De si usted, por fluido eléctrico o por internet, ha tenido problemas. La idea es que sea el mismo día que usted presente ese parcial. Entonces, cuando ya usted me dice, no, ya regresó, ya tengo internet, ya tengo fluido eléctrico. Y todavía estamos conectados allí, yo enseguida vengo y digo, listo, pum, y se lo habilito. Si no, de todos modos, yo al final del parcial miro a ver quiénes no pudieron contestar y cuáles fueron los motivos. Y de acuerdo a eso, le hago una extensión. Entonces, para que sepan, que no van a tener problemas con eso, porque la idea es tratar de que traumáticamente sea lo menor posible para nosotros. ¿Me vieron? Bueno, faltan exactamente tres personas, tres o cuatro. Profe, Vanessa Rodríguez, no puedo asistir porque no tiene internet. Rodríguez, Rodríguez, sí. Ella ha tenido problemas bastante con internet. Vamos a ver quién más está. Bueno, Jordana, que también ha tenido problemas, hoy está aquí conectada. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, vamos a ir pasando la lista. Andrea, Jordana tiene problemas con el internet, está tratando de conectarse, pero no se conecta. ¿Quién? Jordana. Jordana, yo la veo aquí conectada. Y Andrea Jimeno tampoco se pudo conectar. Andrea, si no la veo. Ya pude entrar, gracias, Glorice. Profe, es que yo le había avisado a Glorice que no podía entrar porque tenía rato de estar intentando, pero ya pude. Hace ratito, yo te estoy viendo aquí, por eso yo te busqué porque sé que has tenido problemas. Entonces te busqué enseguida, pero ahí estaba. Bueno, profe. Ok. Vamos a pasar un primer listado. Baldovino, María. Presente. Barro. Presente, por favor. Sí, sí, ya te escuché, Baldovino. Barro. Presente. Blanco. Presente. Caballero. Caballero. Caballero, Paula. Vamos a ver, Paula. No se ha conectado todavía Paula. Calderón. Presente. Danías. Presente, profe. Ok, Deluque. Presente. Leosa. Presente. Fernández, que ya ahorita habló. Granadillo. Presente, profe. Gutiérrez, Ricardo. Presente, profe. Neno Ramos. Aquellana que ha tenido problemas. Márquez Carranza. Presente, profe. Martínez Torres. Presente, profe. Mesa. Presente, profe. Morales. 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 Abro, yo lo vi ahorita. Déjame buscarlo. Déjame un segundito. No lo olviden. Aquí está, Yosser. Bueno. Morón. Presente. Narváez. Presente. Profe, Yosser Morales tiene problemas con el audio. Sí, sí. Ya, ya yo lo vi. Por eso lo busqué porque yo lo había visto ahorita. Orozco Acuña. Orozco Acuña. José Gabriel también lo vi. A ver, aquí está José Gabriel Orozco. Pérez Reyes. Presente. Puche. Presente, profe. Ok. Ramírez. Presente. Rangel. Presente. Rodríguez Barros. Presente. Rodríguez Cuevas, que tiene problemas con el internet, ¿verdad? Romero Luna. Presente. Rosado Cabrera. Presente. Ruiz Mercado. Presente. Suárez Hernández. Presente. Torres Pertuz. Presente, profe. Vargas Carp. Presente, profesor. Listo. Bueno, entonces hasta el momento no se han podido conectar Caballero, Jimeno y Rodríguez Cuevas. Muy bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy nuestra presentación. Ya estamos compartiendo imágenes, eh, pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Listo, todos están con la pantalla compartida. Sí, profe. Bueno, vámonos hoy con músculos del tórax y el abdomen y con eso cerramos lo que es respecto a muscular del primer corte. Perdón, del segundo corte. Entonces, músculos del tórax y el abdomen, bueno, estos músculos, eh, son mucho más sencillos, eh, estamos mucho más relacionados con ellos, diferente, por ejemplo, los del cuello, que sus nombres son un poquito más complicados. Estas, estas dos regiones son mucho más sencillos, creo que lo han notado, eh, por lo tanto es mucho más fácil de hacer la aprehensión de este conocimiento. Entonces tenemos los músculos del tórax, ellos se van a clasificar en unas subregiones, en una región anterolateral y en una región costal como tal. De la región anterolateral, aparecen estos músculos, que son el pectoral mayor, el pectoral menor, aparece el subclavio también. Estos músculos, como están en el tórax, ayudan también a que este tórax se mueva, a que tenga cierta movilidad. Ya saben que el tórax se puede expandir y eso nos va a ayudar con la respiración, que ustedes lo van a ver en anatomía 2, como ocurre todo este proceso. Que a pesar de parecer que es bien sencillo, el hacer inspiración en inspiración es un poco más complicado de lo que se piensa. Lo que pasa es que nuestro sistema nervioso lo hace, y los sistemas involucrados como el óseo y el muscular, lo hacen ver bastante sencillo. Pero en realidad tiene un proceso complejo. Bueno, entonces comenzamos con el mayor de ellos y el más superficial, que es el pectoral mayor, en esta zona de lo que es la parte anterior del tórax. Es un músculo ancho, mirenlo aquí, que está situado en la parte anterior del tórax. Y parte de este va desde lo que es el borde inferior de la clavícula, mirenlo, de este borde anterior de la clavícula. Parte de lo que es el esternón en su borde lateral y los cartílagos de las cinco primeras costillas. Desde ahí se dirige, dirigiéndose hacia lo que es el surco intertubercular, hacia uno de los labios del surco intertubercular. Este señor ayuda a formar también lo que es la pared, una de las paredes de lo que es el hueco axilar. La axila está conformada por varios músculos y uno de ellos es este señor, el músculo pectoral mayor. Está inervado por nervios pectorales, superiores e inferiores, y también por un músculo del pectoral mayor. Es separador, es inspirador, es inspirador, pero su función no es separar, su función es aproximar, aproximar el brazo, es aproximador del brazo. Y lo pronar, también es pronador, hace la rotación, tiene una rotación interna, eso sí lo hace, a lo que es una rotación interna. El músculo pectoral menor, que está por debajo del precedente, es un músculo mucho más pequeño, está formado por unos haces de fibras que forman su fascículo. Tiene una rotación interna, tiene una rotación interna, tiene una rotación interna, y va desde lo que es la apófisis coracoides, en la escápula, aquí lo vemos mejor, desde la apófisis coracoides en la escápula, hacia el borde superior de la tercera, cuarta y quinta costilla. Entonces, de esta manera, él está enervado por un nervio propio, el nervio del pectoral menor, y lo que su función es deprimir, bajar el muñón del hombro. También se considera un músculo inspirador, pero estos músculos son como accesorios de la inspiración. Accesorios, porque el músculo principal de ella es el diafragma, que más adelante lo veremos, que pertenece a la región abdominal. El músculo subclavio, como su nombre lo indica, subdebajo, clavio-clavícula, va por debajo de la clavícula, es un músculo cilíndrico, bastante delgado, y va desde el primer cartílago, de la primera costilla, y desde ahí se dirige hacia la cara inferior de la clavícula, donde está el surco, ¿se acuerdan? El canal del subclavio. Ahí en esa región, él se inserta. Está enervado por el nervio subclavio, que es parte del flexor axial, y su función es deprimir o bajar la clavícula. Pero eso cuando toma como punto fijo la costilla. Pero si toma como punto fijo la clavícula, también ayuda a elevar la costilla y se convierte en un músculo accesorio de la inspiración. Tenemos también el músculo cerrato mayor, mírenlo. Este señor es el cerrato mayor, o cerrato anterior. En algunas nomenclaturas lo encuentran así, como cerrato anterior. Es un músculo ancho, bastante ancho, y tiene forma de radio, mírenlo. Como va, como un abanico. Va desde la cara anterior, de las nueve primeras costillas. Desde aquí, de las nueve primeras costillas. Y va hacia el borde externo o lateral de la escápula. Parte de esas fibras también van hacia el ángulo inferior de la escápula. Está inervado por el nervio del cerrato mayor, también. Que es un nervio que es rama del tóraxico largo. Y es elevador, ayuda a la elevación del brazo. Ayuda también en la inspiración, porque ayuda a elevar, a expandir un poco el tórax. También atrae la escápula. La lleva hacia abajo y hacia adentro. Esa es la otra función que tenemos. Tenemos la región costal, que son ya los músculos que están en las costillas. Y ahí encontramos los intercostales, que se dividen en externos e internos. Entonces, fíjense, los intercostales externos van desde lo que son los labios externos, del borde superior de la costilla, hacia el labio externo de la costilla inferior. Pero fíjense que hablamos de las costillas como tal. Está más hacia la región, viene más de posterior, como desde posterior hasta el ángulo de la costilla. Hasta donde está esa cordón del ángulo de la costilla. Y su función es elevar las costillas. Entonces, se conocen como músculos inspiradores también. Porque ayudan a elevar las costillas y eso favorece la inspiración. Favorece la presión negativa en el tórax y eso favorece la inspiración. Si se dan cuenta, ellos son, para diferenciarlo de los internos, ellos van más hacia las articulaciones costo-transversas. De esta manera, entonces, podemos reconocerlo. Es mucho más fácil reconocerlo por esto. Están inervados por el nervio intercostal propio de cada una de las costillas, que son nervios que salen, los mismos nervios requirios, que salen a través de los canales costales, para el van intercostal. Ayudan, como lo dicen, con la respiración, pero básicamente con la inspiración. La inspiración la producen los otros, los intercostales internos. Ellos ayudan con la expiración, exhalar el aire. Porque ellos hacen una función diferente, que la contraria, son antagonistas de los externos. Entonces, por arriba se inserta en el labio interno, en el labio interno del borde de la costilla superior. Y por debajo, en el labio interno del borde de la costilla inferior. Mientras que el otro era labio externo a labio externo. Este es labio interno a labio interno. Ahora, pero además de eso, empiezan, miren que ellos empiezan por delante en el esternón. ¿Se acuerdan que los anteriores comenzaban desde las articulaciones costo-transversas? Estos empiezan desde el esternón. Y desde allí se dirigen hasta el ángulo de la costilla. Están innervados también por los nervios intercostales. Y su acción es la expiración. Porque bajan las costillas, las deprime, las bajan. Mientras que los externos las elevan, estos las bajan. Tenemos los músculos supracostales. Mira, su nombre nos dice supracostales. Ellos están por encima de las costillas. Tienen una particularidad. Porque estos supracostales nacen en las apófisis transversas. De las vértebras toráxicas o dorsales. Y terminan en la cara externa de la costilla que está por debajo. O sea, de la costilla subyacente. Son los supracostales. Están innervados también por nervios intercostales. Por una rama de ellos que es independiente. Y su función es elevar y mover las costillas. Son también accesorios de la inspiración. Existen estos músculos que se denominan infracostales o subcostales. Infra o preciso sub, debajo. Estos tienen cierta particularidad porque fíjate que estos no nacen en las apófisis transversas como los supracostales. Sino que estos van en la superficie interna de las costillas. Pero tienen una particularidad. Que pasan por debajo de la costilla. Y luego van hacia... O sea, si ustedes lo notan aquí. Mírenlo como él arranca desde la costilla del borde inferior. De una costilla pasa por encima de la costilla. Y luego en la siguiente pasa por debajo. Hasta que se inserta en el borde superior. De la costilla que está mucho más abajo. Miren. Después de dos costillas aparece este señor. ¿Lo ven? Pasan por debajo. Entonces siempre se salta una costilla. Algunas veces van una por encima de la costilla y luego van hacia la parte interior. Como cuando se teje una silla. No sé si han visto una silla. Cuando la tejen. O las palmas. Cuando se teje con palmas de iracá. Que se hace este tipo de entretejido. Que se pasa una por encima del otro. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Más o menos sería así. Esto sería. La palma como tal. Y entonces si yo voy a colocarlo por encima. Colocaría así. Ese paso. Está por encima. El azul pasó por encima. Pero ahora miren. ¿Se ven? Entonces. De esta manera. Ellos se van. Van por encima. Por debajo. Se van como entretejiendo así. Mirenlo aquí. Esos son los. Infra o subcostales. Están enervados también por ramas independientes. Los intercostales. Y su función es ayudar a deprimir. A bajar. Las costillas. Por lo tanto son. Esos son accesorios de la respiración como tal. En el movimiento de expiración. Y tenemos el músculo transverso. Del tórax. O transverso toráxico. O triangular del esternón. También se conoce así. Dependiendo de la bibliografía. Donde lo ubique. Y este señor. Va desde la apófisis sifoide. O apéndice sifoide. Hacia los cartílagos costales. De la cuarta. Quinta. Sexta. Y séptima. Costillas. Está enervado también por los nervios intercostales. Y su función es deprimir los cartílagos. Fíjate que ellos me deprimían costillas. Este me ayuda a deprimir lo que son los cartílagos costales. Y de esa manera ayudan a lo que es la expiración. No respiración. Sino expiración forzada. Cuando queremos expirar. Sacar el aire. Cuando. No sé si. Si han visto una espirometría. O si alguien le ha hecho una espirometría. Me piden que expulse el aire con fuerza. En una de las pruebas. En una suavemente. En otra con fuerza. Y allí se utiliza este músculo para ayudar a hacer esa expiración forzada. No respiración. Sino expiración. Bueno vámonos con los músculos del abdomen. Los músculos del abdomen. Se distribuyen en cuatro regiones. Una anterior. Otra lateral. En algunos libros aparece como anterolateral. Una sola. Y también es válido. Posterior. Y una superior. Estos músculos constituyen lo que son las paredes abdominal. Que es bien importante para pensar. Intuir lo que es. Intuir que la cavidad abdominal no ha sido penetrada. ¿Oyeron? Por ejemplo. Cuando hay heridas. A nivel de abdomen. La pared abdominal. Si hay una herida. A nivel de abdomen. Sea por arma blanca. Sea por arma de fuego. Y una herida que es penetrante. La pared abdominal. Tiene como su nombre indica. Tiene una fascia. Que está formada por varios de estos músculos. Que le dan esas fortalezas. Esa rigidez. Que impide. Que la. Que el contenido del abdomen. Que son. El sistema digestivo como tal. Protruya. Normalmente. Cuando esta. Se. Se pone laxo. De estos músculos. Es que ustedes ven. Las famosas barrillitas estas. O a veces barrigonas. Y si se. Se daña esa fascia. Aparece como. Una ventana. Entre. De estos músculos. Entre estos músculos. Y la fascia. Se producen las famosas eventraciones. En donde usted ve. Un. Una protrusión. De lo que es. El peritoneo. Con algo de. De asas intestinales. O de. Algunos órganos del intestino. Entonces. Cuando hay heridas. A nivel de abdomen. Volvemos al tema. Si hay heridas. En abdomen. Sean. Heridas penetrantes. Sean por arma blanca. O por arma de fuego. Al. Explorar la herida. Uno. Recorre el camino de entrada. De esa. De esa arma. O sea. El proyectil de bala. O sea. El arma blanca. Y. Trata. De. Atravesar. Con su dedo. Ese recorrido. Y de atravesar. La pared abdominal. Si la pared abdominal. No es atravesada. Usted dice. Bueno. Este. No. No. Es una. Herida. Por arma de fuego. Pero no es penetrante. Al abdomen. No penetró. Solo. Solo. Lesionó el músculo. Pero no penetró la fascia. Porque usted siente con su dedo. Que algo. Hay una pared. Algo lo está deteniendo. En el recorrido. De esa herida. ¿Ok? Esa es una manera. Para hacerlo. De forma clínica. Semiológicamente hablando. Para poder. Saber. Si ese paciente. Tiene una herida penetrante. En el abdomen o no. Si es penetrante en el abdomen. Hay que llevarlo a cirugía de urgencia. Si usted ve que no es penetrante. En el abdomen. Usted puede. O tiene su duda. Usted puede dejarlo en observación. Monitorizar. Monitorizar. Y esperar. Pero. Esa es una manera sencilla. Antes de. Recuerden las disposiciones que tenemos nosotros. La disponibilidad de equipos. De imagenología. En nuestro medio. Para poder hacerlo de una manera sencilla. Lógicamente. La imagenología. No nos va a corroborar. Pero. Eso nos dice a nosotros. Que podemos. Tomar una conducta expectante. Estar esperando. Y mirar a ver. Observar al paciente. Listo. Si tiene. Dudas. Si usted ve que. Bastante superficial. Entonces. Puede coserlo. Dejarlo en observación un rato. Y luego enviarlo a su casa. Siempre. Esto. Estos músculos. Nos brindan. Esa integridad. De lo que es. La pared abdominal. Como tal. Por debajo de ello. Vamos a encontrar. Lo que es el peritoneo. En sí. Que es el que está cubriendo. A la mayoría. De órganos del sistema digestivo. Que. Cuando pasen por sistema digestivo. En anatomía 3. Lo verán. Bueno. Entonces. En la región anterior. Comprende. Dos músculos. Básicamente. Dos músculos. Y estos músculos. Son de tipo. Músculos largos. Recuerden. Que un músculo largo. O. Todo lo que hablamos. De largo. Músculo. O llámese. Hueso largo. Es porque. Uno. Su longitud. Es mayor en proporción. Que su ancho. Entonces. Tenemos allí. Los rectos abdominales. En el. En la región anterolateral. En los libros que aparece. Región anterolateral. Aparecen. Músculos. Anchos. Y músculos largos. Sería algo. Muy parecido. Entre. Aparecen los músculos largos. Aparecen estos. Y en los músculos. Anchos. Aparecen. Lo que son los únicos. Mayor. Menor. Y el transverso. Que después veremos. Y aquí. En esta clasificación. Lo van. Lo colocan como región. Lateral. Esos tres músculos. Que le dan. Bueno. Entonces. Veamos. Esta región anterior. Que es esta. Que está aquí. ¿No? Este. Recto abdominal. Recto del abdomen. Recto mayor del abdomen. O sea. Tiene. Dependiendo. La bibliografía. Tiene. Varios nombres. Este señor. Es el famoso. Músculo de las chocolatinas. Y. Le brinda. Bastante. Firmeza. Lo que es la pared abdominal. Recuerden. Que cuando se hacen las abdominoplastias. Este es uno. De los músculos. Que. Se. Se. Se produce. Ese abdomen. Así prominente. Sobre todo. En mujeres. Después de. De. De tener sus hijos. Porque ellos no vuelven. A su estado normal. Ya que. Esta. Este. Este rafe medio. Miren. De. De un músculo de un lado. Y del otro lado. Aquí esa unión. Ese rafe. Se vuelve muy ancho. Se vuelve muy laxo. Entonces. ¿Qué se hace? Aquí. Es donde. Se sutura. Ese rafe. Y de esa manera. Esto que está aquí. Al hacia adentro. Y esto también. Y el abdomen entonces. Se pone mucho más rígido. Eso. Básicamente. Lo que es una abdominoplastia. Que. Se. Se ve. Así. Como que. Si fuera sencillo. Más no lo es. Pareciera así. Como. Bueno. Listo. Cerramos aquí. Luego tomamos la piel. Cortamos. Y listo. Y ya. Superamos. Pero. En teoría. Es así. Pero en la práctica. Es. Más difícil de lo que parece. En teoría. Bueno. El resto. Del abdomen. O resto mayor del abdomen. Su origen. Está en la sínfisis. Del pubis. Y. Desde allí. Se dirige. Hacia arriba. Y. Hacia. Lo que es el apéndice. O apófisis. Sifoides. Del esternón. También. Se inserta parte de ello. En los cartíragos costales. 5. 5. 6. Y 7. Entonces. Eso nos brinda. Esta. Esa. Firmeza. En lo que es la pared. Abdominal. Vale. Está. Enervado por ramos. De los. De los. Seis nervios torácicos inferiores. Entonces. Ramos de ellos. Salen. E. Inervan. A este músculo. Cirrigación. Está dada por la epigástrica superior. Y por parte de la inferior. Por ramas de ella. Lógicamente. Y. Su función. Es. Flexiona el tronco. Ayuda a la flexión del tronco. Cuando usted hace las flexiones. Está utilizando este. Este. Músculo. La flexión del tronco. Ayuda a la compresión de las vísceras abdominales. Para mantenerlas en su lugar. Y también. Es un músculo. De la expiración. Participa en la respiración. En el movimiento de expiración. Exhalar. En la exhalación. Él participa también. También ayuda. En uno de los músculos. Que participa. Haciendo esta compresión visceral. Participa en lo que es la defecación. En la micción. En todo este reflejo. En donde se necesita. En la tos. En donde se necesita una maniobra de balsalva. O sea. Como un pujo. Una fuerza en el abdomen. Entonces. Él participa. Este señor. El músculo piramidal del abdomen. Lógicamente. Piramidal del abdomen. Porque recuerden que hay un piramidal de la nariz. Entonces. Piramidal del abdomen. Es un músculo pequeño. Irangular. En algunas personas aparece. En otras no. En otras se confunde. Su origen. También es. En el pubis. Así como. Como lo hace. El recto abdominal. Y desde allí se dirige a lo que es la línea alba. La línea media. De nuestro cuerpo. Está enervado por el nervio iliohipogástrico. El rama del pecho hipogástrico. Su irrigación está dada por la epigástrica. No por la epogástrica inferior. Y tensa la línea alba. Es su función. Tensarla. Hace un poquito. Antagonismo. Al recto abdominal. Tensa. A la línea alba. En la región lateral. Comprende tres músculos. Entre ellos está el oblicuo externo. El oblicuo interno. Y el transverso del abdomen. Bueno. Los oblicuos. Este oblicuo externo. También es conocido como oblicuo mayor. Porque es mucho más grande. El oblicuo interno. También es conocido como oblicuo menor. Porque lógicamente. Frente a este. Es mucho más grande. Se llama este externo. Porque está. Por encima de este. Está cubriendo a este. Y por eso este se llama interno. Ahora. En cuanto al oblicuo. Viene. Dado porque. Sus fibras. Las fibras que. Que tiene. Van en este sentido. En el sentido. Oblicuo. Van en sentido oblicuo. Así. Oblicuo. Y este señor. Que se llama transverso. Sus fibras son transversas. Son horizontales. Pero son horizontales. Son así. ¿Ven? Por eso se llama transverso de la broma. ¿Ven? Bueno. Vamos a. Mirar. Aquí tenemos el oblicuo externo. ¿Ven? Tenemos aquí. El oblicuo externo. ¿Ven? Todo este. Está aquí. Y esto. Es oblicuo externo. Por debajo de él. Encontramos el oblicuo interno. Entonces. Si miramos. Vamos a mirar para. Que esto es. La manera como uno lo diferencia fácilmente. Miren estas fibras. Miren el sentido. Son oblicuas. Desde la superior. Hacia inferior. ¿Ven? Mientras que el oblicuo interno menor. Sus fibras son contrarias. ¿Ven? Van también desde superior a inferior. Pero desde medial. Hacia lateral. Mientras que el oblicuo externo. Va desde lateral. Hacia medial. Las ven como. Son oblicuas ambas. Pero miren. La diferencia. Por eso. Acá yo les había. Y otra. Miren el arco. Y fíjense. El que está aún. Por debajo de los dos. El que está más interno. Miren las fibras. Son horizontales. Por lo tanto. Ese será el señor transverso. Entonces por planos. El más externo. El más externo. Será el recto. Perdón. El más externo. Será el oblicuo externo. Fibras. Oblicuas. El más externo. Oblicuas. El más externo. El más externo. Bueno. Hablemos. Del oblicuo externo. Lo tomé aquí. Porque lo vi. Facilito. Para darnos cuenta. De los tres músculos. Que constituyen. Esta región. Lateral. Pero fíjate que. La clasificación. Como antero lateral. No es. No es del todo loca. Porque miren. Que ellos llegan. Hasta. La parte media. Si ven. A través de. Esta. Fasia. Que tenemos aquí. Bueno. Listo. Entonces. Vámonos. El oblicuo externo. Va desde las costillas. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Y 12. O sea. Desde la quinta costilla. Hasta la doceava costilla. Él se origina. Ese transverso. Y desde allí. Se va a dirigir. A la línea alba. En lo que es la región anterior y medial. Y. También va hacia. Miren. Hacia la parte del pubis. Donde está el tubérculo del pubis. Por la cíntesis del pubis. Y también. Se inserta en lo que es la cresta ilíaca. En la parte anterior. No de la. Como en el. Tercio anterior. De la. De la cresta ilíaca. Está enervado por los nervios torácticos inferiores. Que van dando ramas. Está irrigado por la arteria hipogástrica superior e inferior. Que dan unas ramas. En realidad. Son ramas. Y su función es comprimir las vísceras abdominales. También ayuda a la flexión. Y a la rotación del tronco. Flexión. 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 Rotación. Y compresión. De las vísceras abdominales. tenemos aquí el oblicuo interno este se origina de la fascia toracolumbar una fascia que está en esta en esta región hacia la parte posterior en esa fascia toracolumbar allí se va a originar y toma parte de lo que es la crestiliaca también se acuerdan que el otro estaba en la mitad interior, ahora está en la mitad lateral o externa de lo que es el ligamento inguinal en esta zona, lógicamente por debajo de esto desde aquí, él se va dirigiendo hacia el borde de las costillas 10 y 12 también parte a la línea del pubis, a la línea, perdón, a la línea alba y también a lo que es el pubis con el tendón conjunto que forma con el oblicuo externo miren que ellos me están formando lo que es esta gran fascia que tenemos aquí está inervado por ramos también de los seis torácicos inferiores y también por el primer nervio lumbar sale del plexo lumbar y llega a a inervar a este músculo su irrigación igual que el precedente y también hay una rama de la circunfleja ilíaca profunda la ilíaca profunda la ilíaca da dos ramas una superficie una ilíaca superficial y una ilíaca profunda y desde la profunda parte una que hace un giro hacia atrás y da lo que es la circunfleja ilíaca profunda bueno acciones principales comprime y sostiene las vísceras abdominales igual que el precedente flexiona y rota también el tronco le da estabilidad a ese tronco también a lo que es el abdomen con la compresión tenemos el transverso del abdomen sus fibras son horizontales son transversas y su origen es en las caras internas de los cartílagos costales desde las 7, 8, 9, 10 11 y 12 costillas desde allí también lo que es la fascia toracolumbar que está en la en la parte posterior de esta área y se va dirigiendo hacia las crestas ilíacas y el tercio interno del ligamento inguinal que sería más o menos este que está aquí el ligamento inguinal estos ligamentos del inguinal de Cooper son ligamentos que están involucrados en lo que este triangulito que es bien importante para aquellos que cuando pasen por cirugía para la para las herniorrafias a este nivel para poder aprender cómo cómo se forma esta bueno cuando tengan cirugía van a aprender bien la fisiopatología de la de la hernia como tal y cómo se involucra y cómo se hace el reparo de esa zona para que esa hernia no 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 reaparezca bueno también está inervado por los seis nervios toráxicos y los inferiores lógicamente y el primer lumbar igual que el omblico menor su irrigación es igual a la anterior al de doble o menor y su función sigue siendo la compresión de las vísceras abdominales este señor ayuda a lo que es formación de la fascia transversal que es la que le da buena compresión a lo que es el abdomen por esto esta fascia cuando se realizan cirugías en abdomen esta fascia hay que cerrarla bien hay que darle buena fortaleza en esa sutura que le coloquemos porque de ello depende de que se haga esa compresión a las vísceras y no se produzcan adentraciones entonces cuando ayudan días en abdomen hay que tener en cuenta esto porque en abdomen cuando hacemos la ayudante y ahí se está suturando lo que es la fascia se debe sostener bien fuerte el ayudante debe para que no se produzca retracción de ese hilo y quede flojo debe quedar bien eso sería la palabra para que le dé bastante fortaleza a lo que es la fascia bueno nos vamos con la región posterior del abdomen y allí aparece tres músculos aunque algunos dicen que a veces ese soas menor no está entonces y estiliaco que pertenece también a lo que es la región de la ahí está su origen que se forma a partir de estos dos y ahí está estiliaco que también hace parte de lo que es su trayecto mayor está en lo que son los músculos de la cadera y me imagino que el próximo grupo cuando nos toque miembro inferior hablaremos de él también y lo tocarán lo que es el ilíaco o el soas ilíaco cuando ya se juntan ambos y bueno aquí lo vemos esto sería en la parte anterior lo que es el cuadrado lumbar aquí parte de lo que es la parte posterior aquí se formaría lo que es la parte medial el soas mayor este que vemos aquí de color como beige sería el soas menor mucho más delgado cuando se juntan estos van a formar el soas ilíaco hablemos del cuadrado lumbar aquí la parte posterior entonces él me ayuda a cubrir toda esta zona lo que es la parte posterior de la cavidad del abdomen su origen está en la mitad medial en la mitad más cerca de la línea media de la doceava costilla y desde allí se dirige hacia la pelvis de la apófisis transversa transversal lumbar hasta esta zona va dirigiéndose la apófisis transversa de las vertebras lumbares va tomando y llega a lo que es el labio interno de la cresta ilíaca entonces su inserción será en ese labio interno está inervado por ramos DT12 y también de los nervios lumbares que salen de aquí estos que van saliendo a través de los canales de conjunción esos nervios lumbares también logran inervar a ese cuadrado lumbar está irrigado por la arteria ilio lumbar que es rama de la ilíaca y sus funciones principales extiende y flexiona lateralmente la columna vertebral o sea le da extensión a esta parte de la columna sobre todo a la región lumbar y también ayuda durante la inspiración haciendo que se fije esta costilla y la fracciona hacia abajo durante la inspiración ayuda también un poco con lo que es la inspiración el psoas mayor que estaría este sería el psoas mayor y esto sería el psoas menor entonces el psoas mayor va desde las apófisis transversas de las vértebras lumbares así como nace ahí en ese nacimiento se confunde con el cuadrado lumbar recuerden que también va desde las apófisis transversas de estas vértebras lumbares y los cuerpos de las vértebras T12 también se confunde mucho con el cuadrado del abdomen o cuadrado lumbar también le dan el nombre de ahí tiene otro nombre recuerdo ahora cuadrado ahorita lo recuerdo hay un nombre de una bibliografía creo que es el testículo lo llama así cuadrado de los lomos también no sé si de pronto alguno lo encontró también se denomina cuadrado de los lomos a ese cuadrado lumbar que fue el que vimos anteriormente ahora estamos viendo el soas mayor pero pero tiene un origen muy similar muy similar y desde aquí se va a dirigir hacia el trocánter menor del fémur desde ahí hasta el trocánter menor del fémur está inervado por los nervios lumbares por todos ellos que van saliendo de los agujeros de conjunción de las vértebras lumbares va a estar inervado está irrigado por la arteria ilio-lumbar también trama de ella y su función su acciones principales cuando actúa superiormente con el ilíaco flexiona la cadera entonces ayuda a lo que es la flexión de la cadera y eso sería entonces la flexión del muslo ¿verdad? sobre la cadera como trata de apoyar la rodilla sobre el tronco eso es flexión de cadera cuando actúa también flexiona la cadera lo que es la columna lumbar ayuda a disminuir la la lordosis lumbar y se usa para darle equilibrio esta acción se usa para darle equilibrio al tronco cuando estamos en posición sentada también ayuda a la flexión del tronco en la parte inferior entonces fíjate que también cuando estamos sentados nos ayuda a mantener lo que es el equilibrio al equilibrio a la postura tiene que ver también con debido a esta flexión que produce de la región lumbar tiene que ver con por ejemplo con la marcha de pato de la embarazada la mujer embarazada debido a su abdomen tiende a irse hacia adelante entonces cambia el eje de su columna y está involucrado este señor el psoas mayor bueno entonces tenemos el psoas menor este que tenemos acá él se junta con este con el psoas mayor en parte bueno sus límites son los los cuerpos vertebrales tiene que ya esto no van a las apóxicas transversas sino los cuerpos vertebrales de lo que son las torácicas 12 y L1 simplemente desde allí se dirige hacia la línea pectínea que es esta que tenemos acá recuerdan de la línea pectínea en el hueso ilíaco aquí tenemos línea heliopectínea allí desde allá desde los cuerpos vertebrales de T12 y L1 se dirige hacia esta línea pectínea está inervado por nervios lumbares también o lo que sería ramas del plexo lumbar también la arteria ilio lumbar con su rama lumbar y la irriga y flexiona la pelvis sobre la columna vertebral ayuda a lo que es la flexión de la pelvis como lo hace también el psoas mayor bueno aquí tenemos el ilíaco que sería todo esto que tenemos acá como su nombre lo indica está lo que es el hueso ilíaco como tal en esa fosa ilíaca interna en esa fosa ilíaca interna está este señor en los dos tercios superiores de esa de esa fosa de su origen y desde allí se dirige hacia el trocánter menor junto con el psoas mayor por eso se habla de un músculo cuando están unidos estos dos aces junto con estos tendones el famoso psoas ilíaco porque es la unión del psoas mayor con el ilíaco está inervado ya este músculo por el nervio femoral medio femoral que hace parte del flexo lumbar y ramas de la arteria ilio lumbar le dan irrigación su función es flexionar la articulación de la cadera flexiona lo que es la cadera como hace el psoas mayor y como también ayuda el psoas menor y bien lo que le dice que actúa junto con él realizando esta función vuelvo y repito lo traemos a colación porque ellos ambos se juntan pero me imagino que cuando nos hablen de músculos de la cadera lo tendrán en cuenta también los chicos para hablarnos de él en la región superior encontramos un solo músculo que también se conoce esta región como región diafragmática encontramos un solo músculo que es el diafragma ese músculo que tiene una forma dicen algunos que tiene forma de paracaidida que es un músculo bien ancho y que tiene un origen en la apófisis o apéndice sifoide desde los seis cartílagos costales inferiores y se dirige desde ahí desde estos cartílagos costales se dirige hacia las vértebras L1 y L2 su inserción es allá en las vértebras hacia donde se dirige hacia esas vértebras L1 y L2 está inervado por el nervio esfrénico esta inervación es bien importante está en los nervios esfrénicos porque este músculo es el músculo principal de la respiración por si solo él puede hacer los dos movimientos inspiración y expiración cuando estamos en reposo con este solo músculo nos basta hacer inspiración y expiración cuando estamos en reposo como lo hace tracciona el centro tendinoso hacia abajo el centro tendinoso que tenemos aquí lo tracciona hacia abajo durante la inspiración y cuando se relaja el músculo se eleva relaja a ese centro tendinoso haciendo que este músculo se aplane y al aplanarse ayuda a lo que es la respiración esté irrigado también por arterias peritardiofrénicas tanto superiores como inferiores bueno otra cosita entonces fíjate aquí entonces comprendemos que que de estos dos miren se va a formar este señor y este me van a formar lo que es esto junto con el iliato que sería el psoas mayor psoas menor iliato y recuerden que esto sería más el cuadrado lumbar acuérdense que la el origen tanto del psoas mayor como del cuadrado lumbar es igual desde la t12 desde t12 hasta lo que son las vértebras lumbares hasta la cuarta en el caso del 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 cuadrado y hasta la quinta en el caso del del psoas mayor para tenerlo en cuenta esta es la bibliografía sacamos de netter y cuando no sé tienen alguna pregunta no pero yo creo que si está bien ok bueno si va a decir alguien algo no le escuché muy bien escucho como lejos o fue que dejaron abierto un micrófono bueno listo entonces ya saben por favor el día jueves yo estoy en tiempo real allí con ustedes acompañándolos así que métanse a ti háganlo estén allí por si acaso si no ocurre nada bueno bien gloria a dios no pasó nada pero si algo ocurre para tratar de esa diapositiva está del campus y es bueno de bajar de allí ya te muestro sistema muscular músculos del tórax y abdomen profe una pregunta usted me puede hacer el favor de mostrarme lo que le mostró a Juan aquella vez donde aparecía los músculos que usted dijo que la plataforma tenía varias partes para interactuar de los músculos cuál sería mira bueno te pongo aquí aquí te digo todo esto para que sepan más o menos bueno para mostrarle ya que estamos aquí todo esto todo lo que hay aquí tiene que ver con tu formación aquí hay materiales de estudio hay lecturas complementarias hay actividades de aprendizaje entonces tú puedes ir interactuando en cada una de ellas mira aquí están todas las exposiciones que se hicieron ya me sacó un segundo bueno entonces aquí las exposiciones que han ido haciendo como ello me falta la de tórax y abdomen eso no lo he colgado ahí pensé que estaba colgada bueno ahora la cuelgo ahora cuelgo la de tórax y abdomen de la que ustedes enviaron pues la que ustedes hicieron entonces aquí está está esto de anatomía interactiva que tendría a una página y aquí aparece cabeza cuello y hay unas cosas que ustedes pueden ver esto también del sistema muscular te envía a una página de la aula de anatomía una página española bueno en realidad es brasilera pero me parece que es brasilera pero es brasilera aquí aparecen las actividades de aprendizaje y te aparece lo que son bueno esas clases que nosotros en ese momento la colocábamos por acá porque todavía no tenían la costumbre de entrar a ti aquí están músculos de la cabeza mira esto que tú ves aquí sistema muscular y te envía a juegos interactivos todo esto que está aquí porque ellas son actividades para el aprendizaje estas que son las evaluativas y tú ves aquí están los cuises cuis uno cuis dos y el segundo parcial de anatomía ok aquí al lado derecho le va a aparecer miren dos parciales dos segundos parciales porque en uno que colocamos primero lo desechamos porque tenía un error y ya estaba puesto entonces lo desechamos por eso aparece aquí como cerrado listo aquí aparece ya su examen que está listo para realizarse cuando se cerrará cerrará a las 8.40 entonces profe nosotros somos su único grupo de de segundo sí sí son mi único grupo porque hay alguien más de segundo ¿por dónde van los otros grupos? ustedes tienen contacto con ellos yo no no tengo contacto con ellos profe ellos ya van por este miembro inferior qué bueno pero nosotros lo hemos ido haciendo lentamente y la idea no se trata de correr sino de que usted haga aprehensión con H lógicamente de ese conocimiento no corremos si se dan cuenta nosotros tenemos clases hasta el 20 ¿sí? se hicieron hasta el 20 del próximo mes entonces ¿para qué correr? vuelvo y repito esto sería sencillo decirlo sí vamos a darlo así 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 y listo ya salimos de eso pero no la idea no es esa nosotros vamos paso a paso sea de tortugas ¿se acuerdan de la liebre y la tortuga? al final llegaremos a nosotros después que no nos no nos salgamos de los del tiempo de los límites de tiempo no hay ningún problema nosotros debemos terminar clases este día el 18 de junio hasta ese día daremos nuestra última clase esta semana del 22 comienzan los parciales hasta el 4 ya lo que son los finales listo entonces fíjate si van por miembro inferior bueno está bien pero todo este tiempo que ahora van a tener hacer qué y si lo bueno si lo lograron si lo tienen tienen buena aprehensión de ese conocimiento pues está bien me parece bien no sabría allí nosotros vamos lento y creo que vamos allí como debería ser de hecho ustedes tienen una ventaja bueno la universidad metropolitana pues en el hecho de que ustedes ven tres anatomías hay otras universidades que solo ven una o dos anatomías y en ellas incluyen todo es más pesadito yo por ahí estoy con una que también estoy con otra universidad en donde ven toda la anatomía en un solo semestre y hasta el día de hoy vamos por sistema respiratorio nos está faltando digestivo nos falta renal reproductor y endocrino nos están faltando cuatro cuatro temas lógicamente ya se ven cinco horas de teoría a la semana y cuatro de práctica bueno ahí como que se compensa pero es mucho más pesado bien entonces aprovechen a mí me queda más sencillo para ir eh haciendo aprehensión de ese conocimiento entonces aprovechen hay otras universidades y les repito que eso es o sea ya sistema ósea y sistema muscular se vio en el primer corte imagínense un corte primer corte esos dos o sea en el tercer corte que tema vamos a dar en el tercer corte vamos con con músculo lo que nos falta que sería eh creo que viene quien viene espalda miembro superior así es miembro inferior ya les comento que son los temas que nos faltan en el tercer corte apenas vamos a dar dos temas eh ya te digo decirte dos o tres es mentirte ahora mismo porque no lo tengo acá déjame lo busco y no estoy mal creo que si son nada más esos tres miembros superior inferior y espalda pero él dijo dos sí yo por eso le digo decirte dos no creo que son tres sí espalda donde está Daniel Morón Soricarín Vanessa Lucía que sería el próximo grupo luego viene miembro superior Daniela Ana María Arturo en ese miembro superior eh nosotros nos demoramos un poco porque son bastantes músculos sobre todo antebrazos entonces yo me imagino que que de repente en una clase no nos alcance para verlos todo entonces nos tomaremos dos clases lo mismo con miembro inferior la cuestión es hacerlo que vayamos como como interactuando y que nos vuelvo y repito que hagamos aprehensión de ese conocimiento esos son los tres temas que vamos a ver yo se lo viste espalda miembro superior y miembro inferior bueno ah le iba iba a colgar lo de vamos a buscar lo que hacemos aquí con ustedes enseguida vamos a buscar en archivo ustedes músculos del cuello músculos de la cara es que ustedes no colgaron músculos del tórax y abdomen cierto porque no cuelgan porfa el grupo de tórax y abdomen que no lo colgó aquí en archivo ok yo lo coloco eso colócanoslo para para yo enseguida montarlo en el campus recuerden que esa es producción suya eso lo hicieron ustedes esa es producción individual de ustedes y una de las competencias que estamos desarrollando en este curso es eso que ustedes creen conocimiento cada uno de esos mapitas conceptuales que ustedes crean que a veces algunos piensan que eso eso es creación eso es de ustedes de cada uno ¿me vieron? eso está dentro de las competencias genéricas como crear conocimiento cuando vayan a hacer las ECAE y ustedes le pidan que haga de pronto un flujograma allí mismo en la prueba de CAE usted ya tiene maneras de hacerlo y dice ah no si yo hacía bastantes mapas conceptuales que le piden que haga una redacción sobre un tema y usted dice ah yo he creado cosas yo redacto y hago cositas porque no es solo lo que es el conocimiento propio de la profesión también se necesitan lo que son las competencias genéricas las que debe tener todo ser humano por eso es que ustedes ven esto de los valores que la universidad les imprime bastante a esto de los valores todo es la formación integral como tal él también algunos a veces sobre todo en fisiología en bioquímica o en química cuando les colocan a hacer ejercicios entonces dicen pero por qué si yo me metí en medicina fue para no tener nada que ver con las matemáticas pero hay cositas que usted debe las competencias que usted debe aquí para poder hacer un cálculo de dosis para en su momento un goteo como esta en que estamos y hay gente del mundo está ocupado y el que está libre puede hacer de todo o debe saber hacer de todo ¿entienden? entonces todas esas competencias hay que hay que adquirirlas vamos a esperar que el acuerdo bueno otra preguntita tienen por allí ya profe ya lo monté ya lo montaste ok vamos a destacarlo ahí está aquí lo estoy viendo ahí está vamos a agregar creo que Juan quiere hablar o algo no pero como que no le me permite el micrófono bueno listo entonces aquí ya tiene mire ustedes dan abren aquí en exposiciones y aparecen las tres exposiciones que ustedes han creado y las tienen ahí cuando ustedes quieran en el momento que deseen igual igual las tienen acá con sistema ósea miren a donde están los audios que ustedes mandaron los videos están aquí listo listo tiene alguna otra pregunta gracias gracias Gracias.